Hola, buenos días. Bienvenidos a la Cátedra de Organización y Métodos. Soy la profesora Isabel García y vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de flujogramas. O el diagrama de flujo es una herramienta utilizada para representar la secuencia e interacción de las actividades del proceso a través de símbolos gráficos. Los símbolos proporcionan una mejor visualización del funcionamiento del proceso, ayudando en su entendimiento y haciendo la descripción del proceso más visual e intuitivo. En la gestión del proceso, la herramienta tiene como objetivo garantizar la calidad y aumentar la productividad de los trabajadores. Esto sucede pues la documentación del flujo de las actividades hace posible realizar mejoras y aclara mejor el propio flujo de trabajo. ¿Cuál es la importancia de estos flujogramas? Son importantes porque nos facilita de manera, la manera de representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento de información. En este realizamos un análisis de los procesos o procedimientos que requerimos para realizar un programa o un objetivo. Si nosotros queremos realizar un perro caliente, primero necesitamos los ingredientes, esto sería un proceso, luego de haber conseguido los ingredientes necesitamos cocinar la salchicha, este sería otro proceso, luego colocar el pan, este sería otro proceso. Finalmente unimos todo lo que hemos hecho y agregamos los complementos como las salsas, el queso, las papitas. Para la realización de este perro ya contamos con cuatro procesos los cuales podemos desarrollar en un diagrama de flujo y unirlos en el mismo para así obtener un producto final que sería nuestro hot dog. Esto es importante como para una empresa, pequeña empresa como el Catil. Es un proceso muy sencillo, pero ajá, llegó un nuevo empleado y entonces usted no tiene mucho tiempo para entrenarlo. Sí, tiene un pequeño entrenamiento, pero usted sabe preparar perros. Sí, cómo no. Ah, bueno, prepárelo, pero resulta que la persona, no, vamos a echarle primero aquí la salsa y luego vamos a poner la salchicha. No queda dentro del mismo control de calidad ni las especificaciones que tiene ya su empresa para hacer, para prepararlo. Entonces, si eso está documentado en un diagrama de flujo, es mucho más favorable que los procesos se sigan llevando de manera continua. Y eso no solamente es con esto, eso es con los procesos en general en una empresa. Por tanto, la ventaja del flujo, el flujo grama, en primer lugar, la sencillez. En una sola imagen tendremos suficiente información para saber qué tenemos que hacer y tomar las decisiones al respecto. Una persona, hay personas que tienen desarrollados distintos, los distintos sistemas. Por ejemplo, hay una persona que son visuales, otras personas que son auditivas y otras personas que son sinestésicas o kinestésicas. Entonces, el visual tiene, con el diagrama de flujo, graba más fácil el procedimiento. ¿Sí? El auditivo, de pronto, por lo visual no es tan, pero igualito le sirve, igual que el kinestésico. Entonces, pero casi todas las personas, muchas de las personas son visuales o tienen desarrollado cada uno de estos, este, de igual forma. Entonces, esta es una ventaja súper chévere. En segundo lugar, permite conocer aquellos puntos donde puede existir un problema y podemos realizar las correspondientes mejoras a posteriori e implementarlas. En tercer lugar, facilita las relaciones personales entre las personas implicadas. Por eso, en los trabajos de equipos, incluidos los virtuales, es de una enorme utilidad. Cada parte tiene clara cuál es su parte dentro del proceso. Y en cuarto y último lugar, esta forma de representar procesos, permite entender fácilmente los diferentes protocolos implementados en la empresa. Tips para realizar un flujo, graba. A veces encontramos diagramas en vez de aclarar, que en vez de que aclara, oscurecen o confunden. Por eso vienen a tener en cuenta unas recomendaciones básicas. Planificar, toda parte de un plan. Por eso, para crear una imagen de un proceso, debemos tener clara cuáles son los pasos que se van a dar. O sea, hay que tener bien planificado cómo son cada cosa, cada cosa. Tiene que ser lo más detallado posible y mejor si se escribe. Elegir. Una vez tenemos claro dónde queremos ir, hay que elegir el camino. Para hacerlo, decidimos cómo lo vamos a representar, con qué colores, figuras, diseños. Porque no solo debe ser sencillo, también es importante que sea atractivo a la vista. Ejecutar. Este paso es quizás más relevante, debemos crearlo y hacerlo de la lógica, con lógica. Comprobar y mejorar. Como toda la vida, un diagrama de flujo también es mejorable. Por eso, antes de publicarlo en la empresa, conviene escuchar segundas y terceras opiniones. Además, una vez puesta en marcha, habrá que hacer mejoras seguras. Características de los flujogramas. Según Gómez Rondón Francisco, del año 1995, dice que son de uso. Permite facilitar su empleo. De destino, permite la correcta identificación de actividades. De comprensión e interpretación, permite simplificar su comprensión. De interacción, permite el acercamiento y la coordinación. De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad. De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos sofisticados. Tenemos varios tipos de flujogramas. El diagrama de flujo vertical, también vertical denominado gráfico de análisis de proceso, es un gráfico donde existen columnas verticales y líneas horizontales. En las columnas verticales están los símbolos convencionales de operación, transporte, control, espera, archivo. Los funcionarios involucrados en la rutina, el espacio recorrido para la ejecución y del tiempo invertido. El diagrama de flujo vertical destaca la secuencia de la rutina y es extremadamente útil para armar una rutina o procedimiento para ayudar a la capacitación de personal y para racionalizar el trabajo. El diagrama de flujo horizontal destaca a las personas u organismos que participan en una determinada rutina o procedimiento. Es muy usado cuando una rutina involucra a varios organismos o personas, ya que permite visualizar la parte que corresponde a cada uno y comparar la distribución de las tareas para una posible racionalización de redistribución del trabajo. El diagrama de flujo de bloques es un diagrama de flujo que representa la rutina a través de una secuencia de bloques, cada cual con su significado y encadenados entre sí. Utiliza una simbología mucho más rica y variada que los diagramas anteriores y no se restringe a líneas y columnas preestablecidos en el gráfico. Los analistas de sistemas utilizan mucho este diagrama para representar los sistemas, es decir, para indicar entradas, operaciones, conexiones, decisiones, archivados, que constituyen el flujo o la secuencia de las actividades de los sistemas. ¿Cuáles son los símbolos más utilizados en el flujo de grama? Tenemos el rectángulo con óvalos en las puntas, indica el inicio o el fin de un proceso. El rectángulo normal indica cada actividad debe ser ejecutada. El rombo indica un punto o toma de decisión. La flecha indica la dirección del flujo. El rectángulo con un óvalo indica los documentos utilizados en el proceso. El que es rectángulo pero con un ovaladito como una forma de bala indica una espera. Y el círculo indica que el flujo de grama continúa a partir de ese punto en otro círculo con la misma letra o número que aparece en su interior. O sea, eso representa una continuación. Si, por ejemplo, el flujo de grama es muy largo y no me ocupo en una página, yo puedo con el círculo decir uno y continúa en la otra página. Uno, y continúa el flujo grama. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo de flujo grama. Algo sencillo para que sea mucho más comprensible. Aquí tenemos el rectángulo, el rectángulo con óvalos en las puntas. Eso indica el inicio. La flecha indica el flujo como tal. Y aquí viene la otra parte que es el rectángulo que indica que la actividad debe ser ejecutada. Identifico el caucho desciflado. Me paré, me bajé, me despicho el caucho. ¿Qué hago primero? Identifico que el caucho está desciflado. Entonces, ay, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, aquí la decisión. Tengo repuesto. Entonces, si puedo seguir, si tengo repuesto, sí, tengo repuesto. Continúo con la flecha. Voy a hacer otra acción. Lo saco de la maleta y lo reviso. Ah, no, sí, sí me sirve. Entonces, otra decisión. ¿Está bueno? Bueno. Entonces, sí, está bueno. Entonces, continúo con la flecha y cambio el caucho desinflado por el nuevo fin. ¿De acuerdo? Mis materiales, la llave de cruz y esto en el carro y ya se terminó el problema. Pero si en este caso, identifico el caucho desinflado. ¿Tengo repuesto? No tengo repuesto. ¿Cuál es la acción? Comprar un caucho nuevo. Ajá. Entonces, este, compro un caucho nuevo. Ahí voy. Este no, este no es como el organigrama. Esto es diferente. Me voy a, hacia, hacia la parte de afuera con la acción y cambio por el caucho desinflado por el nuevo y fin. Listo. Este, entonces, se acabó la, se acabó el, el, el problema. Pero resulta que, ajá, yo saco la maleta, ¿tengo el repuesto? Sí lo tengo. Lo saco la maleta y lo reviso. ¿Está bueno? No, no está bueno. Entonces, ahí lo llevo a reparar. Esa es otra acción. Y de aquí, en vez punteado, es que, bueno, viene a unirse al otro proceso que cambio el caucho desinflado por el nuevo y fin. Estos son con cosas muy sencillas, con acciones muy sencillas. Pero así como eso, se puede hacer con una, con un, con una parte administrativa o contable. Vamos a hacerlo un proceso contable. Resulta que un departamento, el departamento de fiscal, el, el inicio de la, del proceso es, lleva un control, lleva un control de las, los, de las compras, de las ventas y tal. Lleva el control, esa es la acción. A través de qué lo lleva? De los libros de compra y venta. Entonces, cómo están, están reflejados con el, con el documento que es el, el, el rectángulo con un ovaladito. Compra y venta. Entonces, ¿cuál es la acción? Mantener solvencia con el CNA. Ah, ok, sí, tengo solvencia. Sí, busco los libros, la acción. Este, ¿qué libros voy a buscar? El libro diario, es un documento. El libro mayor, otro documento. ¿Cuál es la acción? Declarar el CNA, inicio y cierro el ejercicio económico. Eh, ¿qué voy a hacer con esa acción? La declaración, que es un documento. Este, ¿y qué? Se terminó la, la, la acción. En cambio, si, ah, tengo un control, libro de compras y ventas, que es el documento. Mantener solvencia con el CNA, no tengo la solvencia, o sea, ahí se, se tranca el proceso. Entonces, es importante que para la realización de un diagrama de flujo, tener un análisis lógico de lo que se quiere expresar, o, o representar un razonamiento del problema, o dicha situación, para luego ser representada en diagrama de flujo. Debe que los diagramas de flujo deben inscribirse de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. De, no en círculo, así, no. Tener, o sea, algo muy claro, muy estructurado. Tener los conectores y símbolos utilizados para la resolución de problemas, para conocer el comienzo y fin del diagrama y saber cómo fluye la solución del problema. Realizar los símbolos y unirlos con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que indica la dirección, que donde fluye la información de los procesos. Se debe utilizar solamente líneas de flujo horizontales o verticales, pero nunca diagonales. Nunca deben quedar líneas de flujo sin conectar. Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible. Todo símbolo debe ser legible. Todo símbolo debe evitar el uso de muchas palabras. Utilizar y asignar valores que sean precisos, ya que no se deben admitir ambigüedades en la realización de los diagramas. Tratar de que el procedimiento sea genérico para que pueda ser usado con cualquier tipo de valor numérico y tener en cuenta que el símbolo para las operaciones de asignación, en este caso el rectángulo y el cualquier símbolo de entrada y salida puede ser precedido de una varias flechas, pero solo puede ser seguido por una. Las flechas de flujo no deben cruzarse. Entonces, vamos a hacerlo más conciso. Usted llegó a una empresa, llegó a un banco, puedo decir algo. La contrataron a usted como promotor, como ejecutivo de cuenta. Entonces, resulta que, bueno, le hace los manuales. Ajá. De pronto, ahí no hay una figura que haga entrenamiento. Usted se va entrenando como va viendo. Ah, pero resulta que si esa empresa tiene un manual y dentro de ese manual están los procedimientos que usted debe seguir para abrir esas cuentas bancarias. Ah, tengo que hacerlo. Después de esto hago esto. Después de esto hago esto. Después hago esto. Después hago esto. Después hago esto. ¿Cómo va a ser la productividad? Buenísima. Porque va a ser mucho más claro, más conciso. Esa información va a poder llevar a cabo los procesos. Va a tener demoras documentándose bien. Por eso es importante el manual de procedimientos. Y en el manual de procedimientos debe estar implícito el organigrama, que ya lo vimos, y el flujograma por cada proceso. Para entonces tener mucho más clara el trabajo que se debe desarrollar consigo. Entonces, con respecto al organigrama, yo les voy a colocar la resolución del organigrama. ¿Cómo? Porque en el organigrama estaban implícitas las figuras de staff y vi muchas evaluaciones que no me colocaron las. Solamente me colocaron como staff, como asesor, la parte de mercadeo. Pero no me colocaron el asesor de recursos humanos. En otro departamento también había asesor. Y tampoco me lo colocaron. Entonces, ya de ahí el organigrama está incorrecto. Vamos a tener un ejercicio de flujograma. Es bueno tener en cuenta esta presentación, sobre todo en la simbología, para poder realizarlo de manera correcta. Entonces, estén muy pendientes de la plataforma porque allí vamos a tener implícito esa actividad. Es muy importante, pues, que las empresas, y sobre todo, por ejemplo, si ustedes van a crear empresas y estas cosas, o trabajan en empresas, hacer énfasis en eso, en tener los diagramas de flujo, porque hace que las tareas y todas las cosas se hagan de forma correcta. Entonces, bueno, queridos alumnos, estamos en contacto. Por favor, escríbanme por la plataforma para cualquier información. Estamos en contacto. Y bueno, realicen las actividades. Me falta colocar la última actividad. Esa la tengo pendiente y la colocaré en estos días. Entonces, estamos pendientes de eso. Y bueno, que tengan un feliz día. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!